Música Oye como dice Y yo no quiero Iniciarles su nombre Y yo no quiero nada Cuanto vida Mucho menos que no sé Tu momento y solo aguantar La velocidad Quiero tocar Es tu piel Y deslizarme en su figura Vas a ser que yo Te limpias que Ya no me aguanto No puedo tocar Es tu piel Es tu piel Oye Vas a ser que yo Te metamos los modales Que aquí todo se vale Demuestrame Si no te sensuales Siénteme De cuando puedo pensar De decirlo a mí Y me evitemos el contrasto Y tú el camino A mi cuarto Te amo Se Si te puse El canto Y te visando No te preocupes Y te respetamos De cuando puedo pensar Tu surge En un punto exacto Y cuento El camino A mi cuarto Y te amo Se Te gusta Y te puse Quiero cantar la cual no es igual Juro Quiero tocar su piel Y deslizarme su figura Para estar cerca Y que esté Ya no me aguantó Quiero tocar su piel Deslizarme su figura Y deslizarme su figura Y deslizarme su figura Y deslizarme su vida Y deslizarme su vida Para estar cerca Y deslizarme su figura Y deslizarme su figura Piensa Kis JWI ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!